Tiempo detrás de ese expediente, no voy a modificar esto, voy a modificar lo otro, y nunca sale, nunca puede salir. Yo he pedido la salida de la capitana, y eso es lo que ustedes hace rato también han debido de presionar. Si quieren hacer algo, sería para sacar a esta persona, que más se ha convertido en una traba que otra cosa. Y la razón, la razón verdadera por la que nosotros no podemos avanzar es precisamente por eso. Y el dinero por eso es que no camina ahí. Pero es lo único que hay pendiente, acá en Produce no hay ningún 60 millones para nada. Es lo de cocinas, también está en proceso. ¿Cuál es el problema? Yo creo que ustedes lo que tienen que hacer es venir y ver donde la persona directa que les pueda dar una información. Carlos, no tiene nada que ver con los kits escolares, no sabe nada, no sé, ustedes le ponen acá de que ha manifestado que el MIRIS tiene la disposición de aportar. No, 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 pues, ¿quién dice en qué momento, señora ministra, discúlpeme, en qué parte lo que yo he escrito, lo he escrito yo sin consentimiento de ningún dirigente? Eso lo he escrito yo, porque yo manejo cierta información. ¿Y en qué momento dice ahí que Carlos nos ha dicho? ¿En qué momento dice ahí que Carlos nos ha dicho? Ahí dice, no, 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 acá no estamos hablando de Carlos, acá estoy hablando de la información, de la mala información que ustedes están vertiendo ahí, porque no sé de dónde han sacado esa información. Si ustedes quieren tener una información que pueda ser validera, la información tiene, no, 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 la información tiene que ser directa. Bueno, discúlpame, René, pero yo creo que hay que ser muy serios, cuando uno es dirigente tiene que ser serios y hablar con la verdad. Entonces, yo no estoy dispuesta a esto, así es que ustedes tienen todo el derecho de hacer las conferencias que quieran, pero con mentira no, con verdad. Un momentito, usted no nos puede tratar de mentirosos, señora ministra. Vamos a ir contra el MEF, dicen, vamos a ir contra el MEF. ¿Contra el MEF? No es ir contra el MEF, no es ir contra el gobierno, no es ir contra él. Nosotros tenemos derecho, escuche pues, por favor, nosotros tenemos derecho de irnos contra el MEF. ¿Por qué? Porque nos prometió Impulsa Perú, y hasta ahorita lo que han sacado una ley hoy día, lo que han hecho en la ampliación, es para la mediana y gran empresa, y estamos molestos por eso. Y tenemos derecho de estar molestos, señora ministra, ¿le parezca a usted o no? Bueno, nosotros estamos en la camiseta de la micro y pequeña empresa. Vayamos a una reunión con el MEF, pero no solamente ustedes, porque no son los únicos dirigentes. Hay varios dirigentes que también pueden estar molestos. Entonces, yo puedo ir con varios dirigentes al MEF, y ahí ustedes le preguntan al ministro de Economía directamente, y le dicen, a ver, señor ministro, eso que ha sacado nos afecta, no nos afecta, y yo encantada de poder generar una reunión en el MEF. Pero hágalo, y nosotros vamos a ir, nosotros le hemos dicho en el Congreso a ustedes que nosotros estamos dispuestos a apoyar, nosotros no estamos dispuestos a petardiar nada. Ya, entonces vamos, ya, vamos a hacer eso, ya, mira, René. Le quisiera aclarar antes que usted continúe, que yo le quería aclarar, ese WhatsApp lo he mandado yo a título personal. El universo de las pymes es grande, y es a nivel nacional, así es que, si quieren ir al MEF, ya, ustedes serán uno más, y llevaremos a otros más. Entonces, yo creo que eso es equitativo, y yo creo que todos, en todo caso, sentirán el mismo malestar, porque obviamente, si la pyme, ustedes piensan que no está considerada, que están trabajando solamente para la mediana peso, ok, díganselo al ministro de Economía. Bueno, ya se lo hemos dicho, ya se lo hemos dicho en un montón de oportunidades, ¿no? Se lo hemos dicho a él, ¿no? No, 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 no se han entrevistado con el ministro, ustedes no han hablado con el ministro de este tema, disculpenme. ¿De qué, de Economía? No han hablado nunca de este tema. Perdón, sí, hemos hablado. ¿Cuándo? Por supuesto que hemos hablado, pregúntele a Susana. ¿Cuándo? Pregúntele a Susana. ¿Cuándo? No, 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 yo estoy preguntando a ti, René. ¿Cuándo han hablado? Ellos han hablado, nosotros, Susana, nosotros estamos en alianza. ¿Cuándo? Pero la fecha no me acuerdo ahorita, pues yo le puedo decir a Susana y le llamo y le... No, 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 no hablaba hace un montón de tiempo. Se ha hablado un montón de tiempo y nada cumple, pues ese es el problema. Yo entiendo que usted está con ahorita en el gobierno, yo puedo entender. Pero también nos están paseando, pues, señora ministra. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón, perdón, perdón. Nos vienen paseando. No, 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 no. No puede defender lo indefendible, lo que nos vienen engañando. Precisamente estoy aquí para ayudar a mi sector. Estoy aquí para ayudar a mi sector. Pero queremos ser hecho. Pues mire, está cerrando el año, no se concluye, no se concluye nada. Y lo hago con acciones. René, lo hago con acciones. Pero señora ministra. Y yo creo que aquí nadie está para culminar a nadie. Aquí estamos para sacar soluciones. Acá nosotros le hemos tendido el brazo para apoyar siempre, ¿no? Para hacer este tipo de roces. Vamos a hacer lo siguiente. Mañana yo voy a hablar con el ministro y voy a sacar una reunión. Que puede ser mañana mismo en la tarde o pasado mañana. Yo te voy a llamar, voy a llamar a otros dirigentes más para que vayamos y veamos este tema. Llame, por favor, lo que sí le pediría y una vez más le recalcamos. Llame a dirigentes que estén legalmente inscritos en los registros públicos y que estén con vigencia de poder, por favor. Porque no nos podemos juntar con pseudo dirigentes que no tienen ni siquiera una vigencia de poder o no están inscritos en registros públicos. Por ejemplo, por el amor de Dios, porque no podemos estar, usted ha hecho una mesa de trabajo de institucionalidad. Y eso tiene que respetarse. Así es, por ejemplo, ¿a quién nos estamos refiriendo? Yo directamente, eso es confrontacional. Valeria Mesarina Avia, por ejemplo. Ella no está dentro de nuestro directorio de gremios porque está el presidente de APIS. ¿Quién más? No sé, por ahí usted ya, invita a quien tenga que invitar. Nosotros no hacemos problemas. No, acá no podemos, mira René, no estamos aquí para cuestionar entre, para cuestionar... No, yo le he dado un nombre por lo menos, ¿no? Yo creo que aquí lo que no podemos perder es la calma, lo que no podemos perder es el norte de lo que tenemos como objetivo todos, que es recuperar el desarrollo de la PyME para su reactivación. Eso no podemos perder. Yo estoy en ese camino, lamentablemente, por culpa de otras personas que no sé quiénes son, que andan amenazando a las personas acá. Es que hay que hacer cambios, hay que hacer... No, 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 cambios tiene que haber, ¿no? O sea, nadie se amenaza, ¿no? O sea, si hay pruebas contundentes, señora ministra, usted tiene... No, no, no me refiero. Al viceministro yo le he presentado las pruebas contundentes contra el señor Pablo Rizalva. No me refiero a ti. Ya, no me refiero a ti. Me estoy refiriendo en general porque aquí recibo yo las quejas de mi institucional. Bueno, usted ya debe estar cansada de recibir tantas cosas, ¿no? Pero cuando nosotros acusamos a los compruebas, si no nos acusamos. Mira, René, yo te voy a llamar y te voy a invitar a la reunión con el MEC, porque a mí también me interesa que podamos todos tener claras las cosas en Impulsa Perú, porque ese tema tiene que quedar bien claro. Entonces, yo te voy a llamar, déjame hablar con el ministro de Economía y lo vemos. Por otro lado, cuando quieras hablar de los kits escolares es conmigo directamente. Pero ¿cómo le sacamos la cita a usted, digamos? Nadie está manejando su teléfono. Si nadie nos da su teléfono. Nadie está manejando su teléfono. Nadie está manejando su teléfono. ¿Susana no tiene mi teléfono? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me llama? No, ella dice que ella se contacta con su asesora y usted nada más. Eso es lo que yo sé. ¿Qué es mentira? ¿Ah? ¿Susana no? Yo tengo mensajes de Susana acá y ella tiene mi teléfono. ¿A mí no me ha llamado? ¿Cuál es el tema? ¿A mí me podría llamar? Yo encantada y nunca le he negado, nunca le he negado una comunicación. Jamás. Nunca. Siempre le contestaba. Bueno, yo sí le llamé una vez. ¿No me contestaba? A lo mejor ya no. Pero yo le hago una pregunta, señora ministra. Bueno, eso de los kits que me dijeron, me dijeron, eso es mi maldito. Pero nosotros también tenemos información, buscamos información. Y acá dice nada de nada. Tampoco no hay nada de nada. Porque hasta ahorita no hay nada de nada. Pero mire, ve. Los 55 millones que quedó del programa, los 55 millones que quedó del programa, ya no hay nada. No sabemos nada. Nadie nos da ninguna información. La última vez lo vi con el señor Rijalva y me dijo que ya estaba, que iba, pero no hay nada. O sea, no hay nada. ¿Qué parte no me escucha? No me entiendes. Te estoy explicando que tenemos ahí una traba que se llama capitana no sé qué. También hemos tocado el tema en el almuerzo del día de hoy. Cambia, cambia, cambia. De la capitana. Ahí deberías hacerle una marcha. Yo sí, hasta te acompaño. Porque yo se le he pedido al mismo ministro que la cambie. Es una traba para nosotros. ¿Y por qué no la cambia? No nos deja bastar. ¿Tanto pesa? Pídeselo. Pídeselo. Ahí está, pues. Ahí está, don Poder Gremial. Pídeselo. Vayan allá. Pídenle que la cambie. Yo encantada. Porque yo se lo he pedido al ministro. Y no, no, seguramente por todo el tema de seguridad que tiene en el país, de inseguridad, no ha podido hacerlo. Pero yo mañana le voy a reiterar. No puede ser así. Por otro lado, yo te llamo por el otro tema, pero por favor, seamos un poco más serios en esto. Por favor. Yo te lo pido, señora ministra, yo quisiera... Yo te lo pido, señora ministra, yo quisiera... Te damos serios y te damos veraces y responsables por lo que escribimos. Nada más. No, yo... Por otro lado, mi lastima, mi consideración para todo mi sector de la PIB. Mi identificación con ellos siempre, siempre. Eso no lo dudes. Así es que, René, espera mi llamada, por favor. Yo quisiera, por favor, antes que me corte, señora ministra, yo quisiera que, por favor... Te agradezco tu paciencia y tu tiempo. No, está bien. Gracias. Yo lo que quisiera, por favor, antes que me corte y me deje con la palabra en la boca... Mi respeto para ustedes. Mi respeto para ustedes. Mi respeto también pasa por no dejar con la palabra en la boca a la otra persona, ¿no? Porque esto no es un monólogo, señora ministra, ¿no? O sea, yo estoy hablando con ustedes y ustedes ya... Me cortan, seguramente. Y eso no, pues... No, no estoy cortando. No, lo estoy diciendo, por favor, antes que me corte, me estoy curando de salud, porque también soy político. Estoy diciendo, mire, ve, escúcheme, por favor. Desde que hemos hablado con ustedes, nosotros nunca le entramos con hipocresía. Nunca. Nosotros somos confrontacionales. Y cuando apoyamos, apoyamos de corazón y con lealtad, sobre todo. Nunca esa conferencia, y se lo juro y pregúntele a quien sea, es contra usted. Contra usted no es el tema. Porque vemos que tiene las buenas intenciones. Es que es un mal encaminado, pero... Pero puede, 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 puedo aceptar, por favor, déjeme hablar. Puedo aceptar que me he equivocado en algunas cosas que cuando no, digamos que malinterpretada, que se prestan a malinterpretarse, ¿ya? Se pueden prestar para malinterpretarse, ¿ya? Pero le estoy diciendo ahorita directo, así como varón, directo, ¿no? Nunca se nos ha cruzado por nuestra mente ir contra usted. ¿Por qué? Porque cuando hemos conversado con usted, usted dijo que usted va a luchar, va a esto, y le creemos. Le creemos. Para muestra un botón, lo que pasó en el Congreso. Para muestra el botón, lo que pasó en el Congreso. Se le ha dado el apoyo. Y se le ha pedido al Congreso que también apoyen a usted. O sea, nosotros no hemos ido ahí a fastidiarle a usted, ni nada. No, no, no. ¿Para qué? Si estamos con la misma, supuestamente estamos con la misma camiseta, estamos sintonizados. Entonces, si queremos todos lo mismo para la MIPE, ¿por qué ponernos a la defensiva? Porque lee algo que de repente se puede malinterpretar. Yo no he nacido para escribir, yo escribo. Yo tengo quinto secundario y no me avergüenzo. Pero yo por lo menos expreso lo que hemos acordado. Los dirigentes, los que hablamos. Podemos estar equivocados, ¿ah? Ojo, no le digo que no. Pero es lo que sentimos. No se moleste, o sea, es lo que sentimos. O sea, si usted está a nuestro lado, dirá lo mismo. O sea, es que usted de repente maneja otra información. Por eso es que usted se molesta. Pero los que no manejamos información, oye, lo concreto es que ahorita no hay nada. Eso es lo concreto. Es más, ni una MIPE tiene tela. O sea, es lo concreto. Lo concreto, o sea, lo concreto. Ahora, si tienen más información, ¿a quién le preguntamos? ¿Cuándo nos lo cruzamos a Rijalba? ¿Cuándo nos lo cruzamos a Carlos? ¿Cuándo nos lo cruzamos a la supervisión? A todos le preguntamos. A todos. Con usted no tengo menos un canal directo con el señor ministro. Disculpe la molesta. Dos minutitos, dígame. Sáqueme un clavo antes de hablar algo. ¿Me puede informar sobre esto? Para no hablar pachotadas o para no hablar tonterías. Disculpe usted. ¿No? No, pues no hay un canal, pues. No hay, no hay. Ni con el viceministro. Ni siquiera tenemos un número. Nada. Pero, ¿cómo que no tienes ningún canal, René? Si yo tengo llamadas tuyas de antes. Sí, yo le llamé una vez. Yo tengo, pero usted como nunca me respondió, yo opto por no llamar, señora ministra. O sea, comprendamos, ¿no? O sea, como no me ha respondido, ya no llamo. Pues tampoco no soy yo así de estar llame, 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 llame. O sea, el día que yo la llamo, yo quiero que la encuentre por ahí, y le dicen, señora ministra, mire, esto está pasando y estas son las pruebas. Ya nos hemos aclarado. Escúchame bien. No se puede ir acusando a una persona con un supuesto. Cuando te dicen, 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 tiene que ser una fuente confiable. La fuente confiable soy yo directamente o es el funcionario del área. En este caso, Carlos, no manejes información. Rijalba aún no maneja la información. La información todavía está en el MEF. Entonces, yo manejo un poco de información ahí, pero quiero manejar más información. Voy a hablar mañana con el ministro de Economía respecto a lo de los kits. Ahí no hay nada. Todo lo que te digan es falso. No hay nada de lo que has puesto ahí, que 50 millones, eso es mentira. No sé de dónde han sacado eso. No tengo amistades en el MEF también. Por otro lado, los 55 millones que están en nuestro... ¿Por qué? Pues tengo una traba con el Mininter. Nuevamente, si ustedes quieren hacer algo, ayúdennos con ese tema. Eso lo vamos a hacer entonces. Esa señora tiene que salir. Eso lo vamos a hacer. Esos expedientes los demora, los demora, los demora. Que la coma, que el punto... Ahorita mismo están en espera de que ella devuelva el expediente. Que modificar el puntito, la comita, la frasecita, que el tal proveedor, que el cuerpo... O sea, ¿sabes qué? Nosotros estamos hinchados, porque se ha convertido en una piedra para sacar esto rápido. Entonces hay que ir ahí al causante. Ahí. Y yo he pedido, no me voy a retratar, le he pedido al ministro nuevo. Por favor, ministro, tengo este problema. Le he dado una ayuda a memoria. Ahora mañana se lo voy a reclamar otra vez. Y le voy a decir que ustedes van a ir a hacerle un planto, si es que no soluciona eso. Es más, nosotros lo vamos a... Entonces, en el caso, le direccionamos la conferencia, hola con Susana y los dirigentes. Nosotros nos enteramos de las trabas de la capitana. La llamé personalmente. Ella me dijo, mentira, señor Covenia, nosotros no estamos destruyendo nada, me dice. René, es más, te voy a dar, te voy a dar la... Le voy a decirle al señor Rijalva que te dé los datos de esto. Porque eso ni siquiera es que el ministro se está oponiendo. No, no es así. Es que esta señora ha pasado de gobiernos en gobierno. O sea, no es este gobierno. Es desde anteriores y anteriores. Y nadie ha percibido que ella ha sido siempre el obstáculo. ¿Y por qué sigue ahí? Tiene que... ¿Por qué no puede haber un cambio? Si tú has visto cuántas personas yo he cambiado acá. Tienen problemas con la pymes, yo lo cambio. ¿Por qué? Yo no estoy aquí para poner una persona que tenga problemas con las pymes. Acá tienen que caminarme bien. Entonces, yo cambio inmediato. ¿Cambio inmediato por qué? Porque yo quiero oxigenación. Yo tengo ningún temor de mantener a una persona por ningún interés. Aquí vienen, trabajan. Tienen problemas, mala suerte, pues. Entonces... Yo lo único que quiero es que las personas funcionen. Esta señora no nos funciona. De acuerdo. Por una persona. Yo voy a tener problemas con ustedes. Voy a estar cuestionándome de que por qué tengo la plata retenida acá. Por eso. Entonces, no estamos bien. Pero yo le voy a pedir al señor Rijalba que te reciba y que te dé el pormenorizado de cuáles son los problemitas con ella. De dónde. Que te dé las causales, pero de fuente real. No inventada. Entonces, esos datos, ya, te los vas a reservar, hacen su estrategia, pero dame tiempo para hablar con el ministro de Interior nuevamente y advertirle que en todo caso le van a hacer un plantón. Le voy a advertir. ¿Y eso cómo? Le hacemos y no hay ningún problema. Y recuerde que cuando hemos hablado en Produce, nosotros le hemos dicho, cualquier cosita avísenos, porque si no, 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 no hay un canal directo. Señora. ¿Cómo, pues? Ya, mira, sin esta señora todo va a correr, todo va a correr rápido en Mininter, porque ahorita ese dinero es de Mininter y no podemos correr. Ella está embarazada, creo, ha estado con prenatal, postnatal, y queriendo meterse en las reuniones con postnatal, Darwin no la ha dejado. Señora, le ha dicho, usted sabe esto, usted si quiere, soy observadora, ya, quédese como observadora. Acá el señor, que está en su reemplazo, que diga. El señor no decía nada, todo tenía que decirle. Yo no puede ser, pues, no puede ser. Entonces, ahora vamos a ver el tema, por favor, con calma, calma y paciencia. Estamos en unas fechas muy estratégicas, muy bonitas, donde tenemos que llegar a comprendernos, pero sí es cierto, tiene que haber más comunicación y más diálogo. Por eso, ahí fuimos al teléfono, cuando no hay más diálogo. Te voy a llamar de mi teléfono, ahí me vas a llamar, pero no me fastides todo el tiempo. Llámame de vez en cuando. Me está diciendo que soy fastidioso. Yo no lo llamo por gusto, créame, yo sé que tengo una mujer muy ocupada. Escúcheme, pero entiéndalo, que todo es en aras de apoyarla. A veces podemos meter la pata, pero es por apoyarla, no lo tome que tenemos nada contra usted. Pero para qué reniega, que ese problema sea de arequipeño, pues. O sea, que toda mi familia arequipeña, por eso que yo le entiendo a usted. Voy a llamar a reunión, voy a llamar a reunión con ustedes. Pero le aclaro, ese es mi comentario, que ni siquiera le he consultado al resto de los dirigentes. Ese es mi comentario, es mi comentario. Se ha malinterpretado, ya estamos aclarando las cosas. Porque usted me dice, ¿quién te ha dado? Yo tengo mis fuentes. Les voy a llamar a toditos a una reunión esta próxima semana, toditos nuevamente. Y creo que vamos a tener reuniones, si no semanales, por lo menos quincenales, para darles información de todo. En eso estoy fallando. Claro, sería bueno porque, mire, nosotros también estamos en, no sabemos, si sabíamos lo de la capitana, apuntamos por ahí, pues. ¿No? Ya está. Si sabíamos del otro. Siempre quieres apuntar a alguien, apunta a alguien. No, apuntar es una forma de decir, pues, apuntar, ¿no? A mí no me apunten. No, pues, como usted no es la cosa, atiéndalo. Ahí está tu queridísimo amigo Carlitos Pimentel, te paso con el chao, buenas noches. No, que me ha tocado. Ay, señora ministra. Muchas gracias, René. No, Carlos, como te digo, no te preocupes, hermano. O sea, cualquier cosa siempre es bueno aclarar las cosas. Sí, sí, sí. Pero la ministra ya se lo he dicho directamente, hermano. Con ella no es, más bien es para apoyar, o sea, no es, no es para atacar, o sea, es para apoyar. Y de repente, oye, el apoyo está mal por ahí. Está bien que me ha engañado para decir, oye, no es por ahí la vaina, hermano. Entonces, dígame por dónde es, pues, porque falta comunicación. Está bien. Ahora, esas informaciones que yo he puesto ahí, porque yo también, Carlos, honestamente, yo tengo años en Compras de Imperio y manejo fuentes también, pues, en varios ministerios. Pueden darme datos buenos, como pueden darme datos malos también, ¿no? Pero que, como le digo a mi hermano, yo, puta, como se dice, cuando no hay un canal directo, ya por lo menos ya creo que ya lo he entendido. Pero ahora vas a tener la fuente directa, pues, ahora con lo que has conversado, vas a tener la fuente directa y las balas, toda la artillería va a ir a minita. No, 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 no te preocupes, hermano. Y ahorita yo me encargo de hablar con la gente ahorita mismo. Cortando esto, hablamos con la gente. Ya, ok, ok. Ya listo, hermano. Un abrazo. Hasta luego. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.